Hagamos ahora nuestro futuro y hagamos que nuestros sueños sean la realidad del mañana. Hasta aquí, Malala Yousafzai. Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida, a la supervivencia, a que se proteja su vida, su dignidad y que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de una vida digna y de calidad bajo ninguna circunstancia. Muy buenos días tengan todos ustedes los aquí presentes. Mi nombre es Yaretzi Alejandra Martínez Pérez y es un gusto participar en el octavo Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo, representando al Centro Educativo Giovanni Paolo II, turno matutino, con el tema Los Derechos de las Niñas y los Niños. El artículo tercero de nuestra Constitución Mexicana nos dice que toda persona tiene derecho a recibir una educación y la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él, a su vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado deberá garantizar la calidad de educación, pero es muy lamentable decir que hoy en día en nuestro país no se respetan nuestros derechos como deberían ser, por el contrario, son quebrantados. Con tan solo salir a la calle y ver a esos niños vendiendo en cualquier esquina, podemos darnos cuenta a lo que refiero. A la mayoría de las personas ya no les importa ser testigos de este tipo de situaciones. Creen que con tan solo comprarles algún dulce, un periódico o regalarles unas cuantas monedas, sienten que los están ayudando. He ahí en donde se violentan uno de los primordiales derechos de todo niño, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Ahora les pregunto a ustedes, ¿acaso ese niño o niña que se encuentra vendiendo en la calle no tiene derecho a una educación, a contar con lo mínimo que un niño de su edad merece? ¿Acaso todos estos niños aquí presentes, de México y del mundo entero, por quienes abogan, no tienen derecho a gozar de lo que está estipulado en las leyes? ¿Derecho a una educación integral? ¿A ser escuchados? ¿A tener una familia que los acobije? ¿A recibir atenciones médicas? ¿A ser tratados con dignidad? Si alzamos nuestra vista hacia nuestro alrededor, vemos a muchos niños de escasos recursos denigrados por la misma sociedad, donde la gente los tiene sin cuidado, no les importa más que el bien propio. Por eso, te hago un llamado a ti gobierno, a ti padre de familia, a ti director y a ti maestro, a que me ayudes que el número de niños que reciban una educación de calidad aumente. Quiero una escuela y un hogar que me enseñe a luchar por mis ideales, a hacer valer mis derechos y mis valores, así como mis obligaciones. Con esto, ser una mejor ciudadana y así tener un país mejor. Gracias. 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 Gracias.